¡Vamos! 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 Bailar, bailando, let's go Bailando, let's go Quiero música en la calle, quiero música en la vida, quiero música en la noche Quiero música en mi vida, quiero música en mi corazón Quiero música y quiero bailar Let's go Baila, 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 bailando Esa es la música que encuentra el corazón Baila, 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 bailando En esta noche que me bacca el corazón Bailando, let's go Bailando, let's go Bailando, let's go Bailando, let's go Baila, 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 bailando Esa es la música que encuentra el corazón Baila, 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 bailando En esta noche que me batte el corazón Baila, 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 Gracias por ver el video.